Ángela Aguilar y Mía Rubín tendrán el camino libre por una temporada, pues Lucerito Mijares confesó que no quiere grabar un disco. Las tres cantantes han sido comparadas en diferentes ocasiones debido a que provienen de una familia de artistas y son jóvenes promesas de la música en México. La hija de Lucero y Mijares ha comenzado a destacar en la industria del entretenimiento gracias a su carisma y talento, el cual expone en cada una de las presentaciones en las que acompaña a los intérpretes de El Privilegio de Amar, pues hay que recordar que son ellos quienes la han alentado y apoyado en su cerrara como cantante. Lucerito Mijares no lanzará disco. Aunque se comenzó a especular que pronto iniciaría formalmente su carrera como cantante, Lucerito, de 17 años, reveló que no tiene planes de lanzar un disco próximamente, a pesar de que se le ha visto subirse en el escenario del último tour de sus papás, quien volverán a estar juntos para una serie de shows. Durante la alfombra roja de la presentación de la obra, Te amo, eres perfecto. Ahora cambia. La joven cantante apareció junto a su mamá Lucero, y en un encuentro con la prensa indicó que no grabará algún álbum, pues se concentrará en sus estudios de bachillerato, pues hay que recordar que acude a una exclusiva escuela en Estados Unidos. La hija de la novia de América también dijo a los reporteros que tiene mucho interés por el teatro musical, y muestra de ello fue su participación en la jaula de las locas, en donde no solo se lució como intérprete, también presentó otra faceta, ya que muy pocas veces se la puede ver maquillada y sin sus característicos chinos. En tanto, Lucero agradeció el apoyo que le han dado los fans a su pequeña hija, quien ha decidido seguir los pasos de sus padres en la música, pues a pesar de ser comparada con otras celebridades como Ángela Aguilar y Mía Rubín, se ha ganado el cariño del público por su talento y carisma.